Un poquito, espera, un poquito más para allá está ¿Qué pasó? No lo vas a conseguir No, no, no No te vas a salir Pelado maligno Ojo, acá está por un... Es que entraba, dame Es que entraba No, no Ayúdame, te le voy a... No, no, no No hagas fuerza porque es peor No, no lo revole, no lo revole Apoyalo nomás Más lejos, más lejos Esto divertido Le puedo correr los putos, ahora lo he saco